¡Hola! Tengo un regalito para ti. ¡Bumba! ¡Que estaba rico, eh! Muy buenas tetes, lindas señoritas, hola, venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos aquí de nuevo en Battlefield 1, en la decimoprimera misión, en la onceava misión de la campaña de historias de guerra. Y ya estamos ahora mismo intentando encontrar a Mateo antes de que se lo carguen los enemigos. Así que, ¡vamos a ello! Tenía que salvar a Mateo. Podía estar en cualquier parte. ¡Pues venga! ¡Ah, por Mateo! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Eh! ¡Pitafilla! ¡Ven para acá! ¡Eh, tú! ¡Toma, también de gratis! ¡Ven, ven, ven! ¡Chuy, chuy! ¡No te vayas! ¡Ahí, gracias! ¡Eh, otro ahí! ¡Chuy, chuy! ¡Ahora, Eche! ¡Con la pipa! ¡Toma ya! En la pipa, aunque no en la de la paz. Bueno, claro, estaría, estaría bueno aquí tener un easter egg, un bónus de la pipa de la paz. O sea, un poco raro, sí, pero bueno. ¿Eh? ¿No puedo subir por aquí? ¿No? ¿Por aquí sí? ¡Venga, por aquí sí! ¡Vámonos! ¿Dónde están ahí, compañero? ¡Ahí, por lo primero que pude ver entre la niebla. Eran aliados atrapados en los barracones. Tenía que salvarles. A ver, el barracón... ¡Eh, eso no es! Ah, sí, se ha liado, vale. Tiene puntito azul. Suerte, que no es feo, amigo. Que si no, la que habría liado. ¡Epa! ¡A por el barracón, a por el barracón! ¡No! ¡Déjame tranquilo! A ver, cajita, cajita. Tiene que dejar de dispararme. Carabina. Mierda, al suelo, al suelo. Voy a pillar, voy a pillar. Ya estoy a nada. A una leche. Vamos a ver. ¿Qué tienes? La madre, tío. ¿Qué leche me he llevado? ¿Qué sopapo? Creo que hasta tumbado. Vale. ¡Esta me gusta más! Vamos, algo más. Por aquí, algo más. Vamos a ver, vamos a ver. Granadas antitanque. Oye, ya tengo antitanque, creo. En efecto, ya tenemos granadas antitanque tres. Aquí en el momento, ¿no? ¡Oh! La Lapa. Bueno, bueno, bueno. ¡Vaca! ¡Genial! Tenía mis pelotas. Más grande que la luna. A ver, ¿quién hay para acá? ¿Quién hay para acá? ¡Ey, coño! ¡Eh, tú! ¡Ave, para tu casa! ¡Eh, tú! ¡Tú, dale, para tu casa! ¡Tú, come, vengas! ¡Eh! ¡Qué está! ¡Qué tan vito esta fiesta! ¡Mierda! ¡Hola! Tengo un regalito para ti. ¡Bumba! ¡Qué estaba rico, eh! ¡Sabor a fresa! ¡Eh, tú! ¡Eh, no, no, no! ¡Tengo en la viva, eh! Bueno, me tomo aquí. Recarga, recarga, champiñón. Se me van a dar para el pelo. ¡Puño! ¡No! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡No, no, 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 no! ¡Peta ya, peta ya, peta ya! ¡Uh! ¡No! ¡Me cachis! ¡Tanto Rambo no se podía! Nada. Yo insistiré en ello. ¡Vámonos! ¡Oh! Esta vez te lo cuelo antes, campeón. Tiene aquí tu camión, guapo. Tiene aquí tu camión. Tiene también el camión, guapo. Pero no acabo yo con tu camión. ¡Cómete esto, cómete esto! ¡Mierda! ¡Y pum! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! Dime que no, que te lo comes ahora. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡Epic! ¡Ah, soy Rambo! ¡Me cago en la leche! ¡Tú, tú quieres, tú quieres manteca! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Come, come, come! ¡Y pam! ¡No! ¡Dame! ¡No, no, 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 no! ¡No déjame! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Al suelo! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Epicidades hasta el límite! ¡Cómala leche! ¡Vamos a darles! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué haces a tus tanques, eh? ¡Piltrafilla! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dame, dame por aquí! ¡Pero yo también tengo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Siguiente! ¿Quién quiere más manteca? ¡Vámonos! Pero no me quedan antitanques, no Pues aquí había ¡Ajá! ¡Ale! Antitanque pa' mi saca, chaval ¿Las lapa? Bueno, por ahora no, mejor antitanque Me molan más ¡Vámonos! ¿Este es aliado? Sí, este es aliado ¡Cuño! Y ni lo vi yo aquí en parado ¡Vámonos! Objeto complejado ¡Toma ya! ¡Con los barracones ya a salvo! ¡Yo te voy a seguir! ¡Madre mía! ¿Por aquí? Que su unidad había llegado más lejos ¿Qué coño? ¡Cojones! A ver Allí Vamos ahí Venga Vámonos Vámonos por aquí ¿Con la pistola? ¿Con el más? Ah, sí, con un poco más Con esta mini pipa Vámonos Vámonos Madre mía Apareco Frodo Y entra a ti el anillo Por el puto monte del destino ¿Con las trincheras con todo mi ser? ¿Qué cojones? Pero oía gritos italianos Vale, nos ha liado Vale Mis amigos estaban atrapados Uh Vamos a ver Quien aquí, quien aquí Quien quiere ¡Oh! Pues nada Sigamos Vamos a por otro Vamos a por otro ¡Oh, mierda, mierda! ¿Algunas cosas, tesoro? Tenía que convencerme De que no estaba muerto ¡Oh, oh, oh! Fuego Por todas partes ¡Cómete eso, Kiko! Mierda, he oído fogonazo He oído fogonazo Y eso no me muero un carajo Mierda, mierda, mierda Que voy a pillar, que voy a pillar Que voy a pillar No, no, no No, no Madre mía, no lo vi Ahí está de largo, escondido ¿Me cachis? Bueno, bueno, bueno Sigamos otra vez Venga A este barracón Está pillado No, no tengo que pillar Barra otra vez Vale, venga Vamos a por el barracón De antes Y le iremos Por el otro lado del puente Por el otro lado, sí Hay que vivir Estar nudo ¡Madre mía! ¡Salud! Hasta aquí tanta lluvia Madre mía Me... Me pongo en el papel Y hasta me re frío, tío ¡Uf! ¡Páquio! ¡Uf! ¡Tenía que convencerme De que no estaba muerto! ¡Ahí, el camión! ¡Cuño! Ya no hay trinchera Venga Dime que se la come Se la come ¡Bum! ¡Haz boom! ¡Mierda, no! ¡Uf! ¡Uf! Suerte que he quedado Al depósito Que si no Este me la lía Pero me la lía Pero bien, ¿eh? ¿En serio, pavo? O sea ¡Habla leche! ¡Habla leche! No, 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 chaval ¡Cómete esto! ¡Vamos! ¡Puño! ¡A mí era el puente! ¡Buah! ¡Eh! Aquí hay algo Dime que hay munición Que hay algo Algo de utilidad No, esas cajas no son ¡Eh! ¿Por qué me puedo colar? ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Mierda, no! Si pillo no me gusta ¡Coño! ¡Qué trajilla! ¿Qué hace aquí? Vale, fuera ¡Eh, eh, eh! ¿Y ese? ¡Dale combustible! ¡Dale combustible! ¡Que si no me acompaña esto! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Coño, coño! ¡Cómete eso! ¡Cómete el Kiko! ¡Cómete el Kiko! ¡El Kiko! ¡Uh! ¡Metum, metum! ¡Regenera, regenera, regenera! ¡Mierda, mierda, mierda! Estoy un poco jodido ¡Casi nada! ¡Joder! Por todos lados me vienen A ver ¿Cómo me las hago? Te mando el arma, chico ¡Chico! ¡Dame! ¡Pa' mí! ¡Cuño! ¡La madre! Esto, esto, ¿qué cojones, tío? ¿Cómo lleve de todo? Vale, ese lo siento, chicos En cada uno de los dos le danza ya más Yo tengo que ir Hacer otras Especidades por aquí ¿Cómo cargarme en su puñetero tanque? ¡No, no, no, no! ¡No me la líes! ¡Uh! Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible ¡Que te pincho, que te pincho! ¡No! ¡En serio! ¡Si le di en toda la boca! ¡Uh! Mami, esto está siendo nivel hardcore Podía acceder por los túneles subterráneos O dando la vuelta por fuera Por la parte de atrás Por delante, ¿no? Ya no tenía armadura Y así era imposible ¡Ah! ¡Vamos, David! Ahí estás, ahí estás Que te veo Recargo, recargo Déjame recargar Mira vaya juguetitos que lleváis, ¿eh? Mamonazos Anda que no Por los mango Pa' mí ¡Puño! ¡Puño! ¿He oído pasos por aquí? Bueno ¿Quién hay aquí? Cambia, cambia, cambia Aquí va a hacer falta Mucha munición ¿Es ahí, chico? ¡Coño, coño, coño, coño! Y yo ¡Venga! Kiko para tu casa ¡Bum! A mí me voy a avanzar por aquí ya casi O sea, avanzar lo que a mí que hace A mi estilo no me deja avanzar Ahí tenemos que tenemos algo, algo bueno Granatas, granatas Bueno, da igual De momento tengo granada No pasa nada Oye, pues mira Aprovecho una por aquí Otra por... ¡No! ¡Mierda! No, mira Aquí tengo más para mí Para sacar Cómete el Kiko ¡Está rico, eh! ¡Niam! Madre mía, cómo está esto ya ¿Qué hemos armado? ¡No, no! ¡No, no! Vale, tengo que amangar munición Este, este, tío ¡Oh, perfecto! Recarga, recarga ¡Lanzamos! ¿Quién hay por aquí? ¡Oh, oh! Madre mía, con su artístico me meten ¡Come, come! ¡Bum! Con eso no mueres Se llama, mon Ahora sí, ahora ya le he dado Ahora ya le he dado ¡Mierda, que me ha pillado! ¡Que me ha pillado el fuego! ¡No, no, 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 no! Bueno Al menos sigo vivo Solo 13 balas Pero aquí hay munición Perfecto, recargamos Y sí, todo Para dar la vuelta al búnker ¡Ya está! ¡Ya está! Vale, pues ahí no está Está claro Por ahí no tenemos a Mateo ¡Eh, gente! ¡No, no, no, no! No me gustan las llamas de aquí Madre mía ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Ha petado ya? No lo ha petado, mierda Me ha dado bien Quería un sniper aquí ahora ¿Cachis? ¡Bien! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Cuando petes Me cojo la munición Gracias A ver que no me queme Cuño La madre que te Estás aquí Las de municiones Gracias ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué estás haciendo tú? ¡Fuera! Vámonos Siguiente Me llaman Rambo Joe Rambo Bueno Albert Rambo ¿Tú quieres un lanzallamas? ¡Y coño, sí! ¡Ay, no! Peor, peor ¡Coño! ¡El de ese! ¡Joder! Ese es el Rambo La mía Perfecto Yo me quedo sin ar... ¡Coño! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Mamón! ¡Ah! Ya tengo ¡Oh, sí, chaval! Ven aquí, guapo Ven ¡Come, come eso, come eso! Ven, perrito Ven, perrito ¿No mueres? ¿Dónde estás? ¡No, no, 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 no Recarga, recarga Cuando recargas, pillas ¡Hala! Toma ya Pillaste Vámonos ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Con una estamos petando! ¡Eh, tú! ¡Por ahí! ¡Mierda, mierda, mierda! Venga, estas cinco para ti Toma ya ¡Eh, tú, qué majete soy que te las doy a ti! ¡Eh, tú, compañero! ¡Uh! ¡Toma! ¡Pelotilla nueva! ¡Cuño! ¡Hala! ¡Por listo! ¡Ah, no! Pensaba con la cabeza liado ¡Oh, munición, munición! ¡Sí, sí, sí, sí! Ven aquí, ven aquí Vaya No es esto ¿Y aquí? Tampoco ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vale Aquí hay un tío reventando de mama, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Come! ¡Coño! ¡Zona de combate que me piro ya! ¡Uh! ¡Me cago en la leche! ¡Mateo! 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 Sigo recordando lo que vi Todos los días Estaba a punto de dejar de buscar Deseando que Dadeo hubiese escapado Y entonces ¡Oh! ¡No! Él nunca se hizo mayor Y aquí sigo yo aún ¿Quién decide esas cosas? ¡Buen cumpleaños, Mateo! Pues bueno chicos Aquí termina esta cuarta historia de guerra De las seis que contiene la campaña del juego Así que todavía nos quedan dos historias épicas más Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!